Kendall Jenner admite sentirse atacada después de que su madre se burlara de ella. Así como lo escuchas, Kendall Jenner ha criticado a su propia madre, Kris Jenner, por supuestamente haberse burlado enfrente de las cámaras de ella cuando estaban preparando cócteles para un nuevo video. Y es que por si acaso no lo sabías, Kris y Kendall tienen más cosas en común de las que podrías imaginarte. Y no solamente nos referimos al lazo de sangre o al pertenecer a una de las familias más polémicas y emblemáticas de los Estados Unidos, ya que también las une su gusto por la bebida y la coctelería. A través de un video publicado en el canal oficial de YouTube de la compañía, donde se muestra al dúo de madre e hija probando varias mezclas con el famoso tequila 818, propiedad precisamente de Kendall Jenner. En determinado momento, Kendall menciona opciones de guarniciones que podrían combinar perfectamente con las bebidas preparadas y aseguró que el pepino era una de sus favoritas. Sin embargo, ¿qué crees? La mención de dicho alimento precisamente tan solo sirvió para recordar o abrir una vieja herida en el corazón de Kendall. Nos referimos obviamente a esa escena que se volviera tan viral que mostraba a Kendall cortando un pepino de manera aparentemente bastante incómoda y poco apropiada mientras se preparaba un pequeño refrigerio. Y es que al parecer, el recuerdo de Kendall cortando dicho artículo no solamente está grabado en el corazón y la mente de los fans, sino también en la de su madre, quien mirando directamente hacia la cámara con una mirada un tanto nerviosa, le dice a Kendall que simplemente no mencione ese producto. Al respecto dijo, oh, no me hagas empezar contigo y un buen pepino. Kendall tratando de ignorar el comentario de su madre, continúa describiendo cómo se incorporaría al cóctel. A lo que Chris, sin poder aguantarse más, le dice, pues depende de quién lo corte, con una enorme sonrisa en el rostro. Kendall parece molesta mientras cierra los ojos por un momento antes de admitir que se sintió atacada por la burla de su madre. Después, en un intento de desviar la atención, Kendall regresa a sus asuntos para probar los cócteles que había preparado, esperando que con esto tanto su madre como el público se olvide por completo de lo que había sucedido. La reacción en línea no se hizo esperar y en la publicación aparecen comentarios como cuando tu propia madre se burla de ti o Kendall deberías de olvidarte del pepino por un tiempo. Sin embargo, algunos más aprovecharon la oportunidad para dirigirse directamente en contra de Chris, diciendo que si Kendall no sabía cómo cortar un pepino tan solo era reflejo del trabajo de su madre. Bueno, pues la verdad a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda...